El camino no es fácil, aún vivo en el comienzo Considero que soy frágil en este desierto extensa A fallarte soy propenso, esta sed que me molesta Necesito de tu oasis, pues largo camino resta Mami te prometo que voy a triunfar Papá la casa te la voy a comprar Sé que con mi novia me voy a casar Mi abuela en el luna me va a ver tocar No quiero presumir de joyas, si su presencia es más hermosa Yo solo le pido una cosa, vivir una vida grandiosa Y eso yo lo sé, porque yo vivo por fe Y no hay nada que temer Para empezar quiero contarles de mi nición Nací en Buenos Aires, en la ciudad, parque Patricio En la vida un novicio, con mucho sacrificio Me esfuerzo para sacar a ese joven de los vicios Criado en la cuna de la aviación Ciudad que pide a gritos de justicia y redención Amo tanto a mi nación Que prometo bendecirla en cada rima y canción Ilumínanos como rayo de sol Purifícanos como si fuera oro en el crisol Que las cosas sean nuevas es mi anhelo Mis rodillas en el suelo y mi corazón en el cielo De tu amor y de tu gracia danos más De tu amistad y compañía quiero más Por sobre todo danos paz Dios bendiga a la Argentina y a mi ciudad Long Shams Y como volvería mi comodidad Mi dulce hogar Si tu me llamas cada día A traer tu reino a la tierra Hoy mi vida doy En Cristo hay esperanza Y hoy no volveré No volveré Nunca más atrás No volveré No volveré Nunca más atrás No volveré Nunca más atrás N Arya viejo